Muy buenos días. A nombre del Ciela Afraguas de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, reciban todas y todos ustedes la más feliz, cordial y conmovida bienvenida a la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, una de las dos sedes del Encuentro Dolores Castro que está por comenzar. Esperamos que todas las palabras que aquí se compartan resulten en una experiencia definitiva para la conversación sobre la escritura de mujeres cuya obra ha despertado inquietud, curiosidad, asombro y admiración en quienes les han leído y por lo tanto reconocido durante el siglo XX y el siglo XXI. Celebremos el particular lenguaje que nos reúne, sus propiedades liberadoras y revolucionarias, de refugio, remedio, herramienta y vehículo para entender el mundo y aprender la vida. Que sea la complicidad femenina, el espíritu que compartamos para escuchar y encontrarnos en las palabras que han venido aquí a pronunciar tantas particulares maneras de leer a las mujeres escritoras. Que sean la imbatible vitalidad, la superlativa inteligencia y la profunda generosidad de la maestra, la querida poeta Dolores Castro, las virtudes que animen cada una de las conversaciones que aquí sucedan. Que sea memorable, nutritivo y contagioso este resultado de tantas entusiastas determinaciones. Y que volvamos al cotidiano con la certeza de haber celebrado el Día Internacional de la Mujer desde la superior e imprescindible manera de ser, de bullir, de recordar la exacta fórmula de nuestra estructura, de reflejar el torrente del mundo que es la palabra. Muchas gracias. Gracias. El licenciado Javier Velásquez Alarcón, director de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, representante de la arquitecta Claudia Patricia Santana Saldívar. El maestro Alejandro Valdezartes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El doctor José Miguel Sardiñas, académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, conferencista inaugural. Y la doctora Adriana Álvarez Rivera, catedrática de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El doctor Dolores Castro, a lo largo de los siguientes tres días, reunirá a estudiosos de la palabra escrita para la celebración en torno al Día Internacional de la Mujer y el impacto de la literatura escrita por mujeres. Aguñeca. Buenos días a todas y todos. La verdad es que me siento irradiando no solamente su lucidez, sino su profundo amor por la vida y por las letras, que en este caso la vuelven a convocar a Aguascalientes. Hemos tenido la fortuna de tener una constante comunicación y cercanía con ella gracias al premio literario que lleva su nombre, que es un premio que también tiene como, digamos, meta principal esta difusión de la literatura escrita por mujeres y que celebra y participa año con año de un esfuerzo muy importante, que a nosotros nos parece muy importante, que es la integración, la normalización de la beta femenina, de las emociones femeninas en la literatura. Y bueno, creo que este encuentro es una oportunidad más para poder celebrar, para dejarnos envolver en las letras emanadas de las mujeres y es una oportunidad para disfrutar, para emocionarnos, para aprender y para sentirnos afortunados y afortunados de poder tener un encuentro que lleva un nombre, una firma tan trascendental como la de la maestra Dolores Castro, pero más aún el poderla tener acompañándonos con su vitalidad y con su inteligencia. Muchas gracias Dolita por estar, muchas gracias a todos los que me acompañan en esta mesa, un saludo a Claudia Santana que por cuestiones de trabajo y de agenda no pudo estar con nosotros, gracias por recibirnos en todo caso al Instituto Cultural de Aguas Calientes en este espacio y por seguir trabajando de manera conjunta para llevar a cabo este tipo de iniciativas y gracias por supuesto a todas y todos ustedes que nos acompañan en el público. Buenos días, estoy muy feliz aquí con ustedes en Aguas Calientes. Muchas veces sueño con este viaje, ya lo hice. Bueno, creo que el premio Dolores Castro me llena de alegría por esto. Asistí en los años finales del 40 a esta necesidad de participar en todo como hacen los señores, las señoras y las señoritas. Porque si bien es cierto que una lucha de sexos es una necedad, también es cierto que mi abuelita tuvo que aprender ella sola a leer y escribir porque estaba prohibido aprender a leer y escribir para no comunicarse con el novio. Bueno, entonces yo voy a cumplir 95 años y he visto esa lucha no por sobresalir, no por luchar contra los hombres, sino por participar en la vida de todos. Esta participación en la vida de todos es muy importante porque se sabe que las mujeres, allá cuando empezó la era ya de las personas, la evolución, que las mujeres empezamos a cultivar la matita de maíz, la posibilidad de tener un lugar en donde el hombre ya no tuviera que ir a cazar, sino un lugar en que ya se hubieran domesticado algunos animales, y que ya se hubieran empezado a pensar en un techo, en una familia, en un hogar. Sí creo, después de tantos años, que la familia es una institución que no se puede comparar con nada, porque de la familia es donde se puede encontrar una cultura, es donde se puede encontrar personas educadas, es donde se puede encontrar que la especie humana no termine. Entonces, este premio es para personas que escriben, para personas que leen. leer y escribir es algo que se complementa siempre, y si las mujeres leemos y escribimos, también va a ser como lo primero que se fundó en el principio de los tiempos, porque ahora se ha olvidado mucho la lectura y la escritura, he visto los premios, he leído magníficos ejemplos de narrativa, de poesía, de ensayo últimamente. Creo que esas tres formas son las que vienen desde las primeras formas de los griegos, o sea, la cuna de nuestra cultura, que es la poesía épica, la lírica, bueno, la dramática no, pero sí está la narrativa, la poesía y el ensayo, que este ensayo es una nueva forma de expresión hispanoamericana, y que aquí ha habido magníficos ensayos. Entonces, estoy muy orgullosa de que el premio lleve mi nombre, y espero que cada vez más participen, y con cada vez mejores participaciones, y por favor, que todas las mujeres del mundo podamos seguir leyendo y escribiendo. Yo me operé este ojo, y apenas vengo recién operada, porque lo que más me interesa en el mundo es leer, quizá escribir, no sé si se puede, pero leer hasta los últimos días de mi vida, porque si a los 95 años doy gracias a Dios por la vida, es porque he podido, mediante la lectura, estar en un diálogo constante con los mejores que ha habido. Muchas gracias. Aplausos a los estudios literarios de Aguascalientes al maestro Ricardo Orozco Castellanos, jefe del departamento de letras, y a Adriana Álvarez, y muy especialmente también a nuestro conferencista, el maestro José Miguel Servines. Bienvenidos. Muy buenos días. Jóvenes, estudiantes, maestros, público en general. Saludo con entusiasmo la presencia de quienes hoy nos visitan, provenientes de diversos lugares de nuestro país, e incluso del extranjero. Atraídos por la figura de la más ilustre poeta nacida en esta tierra, la maestra Dolores Castro. Atraídos también por la temática que se abordará en este encuentro, literatura escrita por mujeres en el ámbito iberoamericano durante los dos últimos siglos. En apariencia, no debiera parecer extraordinario convocar a un congreso de esta naturaleza en lo que afirma la importancia, la permanencia y el valor de numerosas mujeres escritoras. Podríamos pensar que una acción de esta naturaleza debería inscribirse en un estatus quo académico y cultural ordinario. En las instituciones universitarias y organismos de difusión de la cultura, estamos empeñados en eliminar toda barrera discriminatoria por condiciones de género o de preferencia sexual. Por lo tanto, la equidad es para nosotros más que un lema, como tantos otros que de pronto están tan vacíos de contenido. La equidad es un compromiso cotidiano que profesamos por convicción. Sin embargo, somos conscientes de estar todavía lejos de lograr el pleno reconocimiento de la equidad y sobre todo su pleno ejercicio en todos los aspectos de la vida social. Precisamente por ello, pensamos que acciones como esta deben multiplicarse, ya que revisten particular significación. Desde nuestras trincheras, la académica, la artística, la difusión de la cultura y la investigación, podemos y debemos hacer mucho más por alcanzar un estado de cosas en que aquello que hoy luce como excepcional se transforme en una cuestión cotidiana, en práctica común para construir espacios de convivencia y de paz. Deseo expresar mi reconocimiento a las tres instancias que se han dado la mano para lo que hoy cristalice en un proyecto común. Un anhelo largamente acariciado por el Instituto Cultural de Aguascalientes, el Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura y el Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que se convierta en acciones concretas, compartidas. Un proyecto conjunto como es este encuentro. Que este esfuerzo no sea ni el único ni por supuesto el último. Depende de nosotros, de la creatividad, de quienes trabajamos por la cultura, por convicción, en nuestro entusiasmo y perseverancia. Felicidades a todos los participantes y a quienes colaboran como moderadores, presentadores y a todo el gran equipo de apoyo encabezada por la doctora Marcela Zárate, exalumna de la carrera de letras. A Claudia Quesada, en el Instituto Cultural de Aguascalientes. A Rocío Castro, en el Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura. A Ricardo Orozco, en la universidad. Gracias por creer que es posible unirnos para emprender proyectos como este entre todos y todas y para el desarrollo cultural de Aguascalientes y sobre todo de nuestro país. Enhorabuena y muchas felicidades. A continuación, muy buenos días. Bueno, para mí es un honor, por una parte, representar a nuestra directora general, la arquitecta Claudia Santana, y que me permita de alguna forma también participar en esta mesa. Es un verdadero honor tener a la maestra en este gran evento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de las palabras de inauguración, si quisiera compartirles algunas reflexiones en torno a este tipo de eventos que permitan a las instituciones abrir las ventanas para que entre el aire, para poder revisar, analizar, replantearnos y de alguna forma poder reflexionar y diseñar las mejores estrategias para pensar en una mejor educación artística. Yo creo que este tipo de encuentros tiene que ver mucho con este fenómeno que se está dando en términos educativos, en términos pedagógicos a nivel nacional, que Aguascalientes se suma a partir de la década de los noventas con la creación de una carrera de teatro y posteriormente con la creación de la Universidad de las Artes, permitiendo así, de alguna forma, profesionalizar el quehacer artístico y no solamente atender las mallas curriculares y atender, de alguna forma, la resolución de un plan de estudios por parte de nuestros estudiantes en formación, sino que también este tipo de actividades permite abrir las puertas para otros caminos hacia la reflexión. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a declarar, nos ponemos de pie. Bien, siendo las 9 con 54 minutos del día 7 de marzo, en el Teatro Antonio Leal y Romero de este Instituto Cultural de Aguascalientes, damos por inauguradas las actividades en torno al encuentro Dolores Castro. Muchísimas gracias y que todo llegue a buen puerto. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues cedemos la palabra. Invitamos a nuestras autoridades a pasar a tomar sus lugares. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Es para mí un inmenso placer presentar al doctor José Miguel Sardiñas, a quien por supuesto le agradecemos mucho su presencia para inaugurar este encuentro Dolores Castro. Y después de haber escuchado estas maravillosas y emotivas palabras de la maestra Dolores Castro, de haber tenido ese placer, vamos a tener este otro placer más académico, pero que tiene también que ver con el homenaje a otra de nuestras voces más importantes, que es Amparo Dávila, así que agradezco a nombre de todo el equipo de organización liderado por la doctora Marcela Zárate, la presencia del doctor José Miguel Sardiñas, que comparte con nosotros la conferencia magistral titulada La Cuentística de Amparo Dávila a la Luz del concepto de Ciclos Cuentísticos. Antes de cederle la palabra, daré una breve reseña de su trabajo, él fue muy, muy, muy humilde en su semblanza. Y bueno, inicio. José Miguel Sardiñas Fernández, nació en Santiago de Cuba en 1965, perdón, es licenciado en Letras Clásicas por la Universidad de La Habana. Máster y Doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México, actualmente es profesor titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se ocupa de la narrativa de Amparo Dávila como tema de investigación. Entre 1999 y 2013 formó parte del Comité Organizador de 10 Congresos Internacionales de Literatura Fantástica, efectuados en universidades de Cuba, México, Estados Unidos y Europa. Asimismo fue coeditor de todas sus actas y demás publicaciones. Es autor de los libros El Cuento Fantástico en Cuba y otros estudios en 2010. Eleva en la literatura gauchesca argentina del siglo XIX, del 2017, entre otras obras. Y sin más, le damos la bienvenida y le cedo la palabra al doctor José Miguel Sardiñas. Buenos días. Quiero agradecer, bueno, en primer lugar a ustedes la presencia y al maestro Ricardo Orozco, a la doctora Adriana Álvarez y demás organizadores de este encuentro, su amable invitación que me permite compartir con ustedes algunos resultados de mi trabajo sobre la obra de una escritora a la que admiro desde hace muchos años. Reconozco particularmente que la doctora Adriana Álvarez haya tenido la generosidad de invitarme a hablar de un tema en el que sus conocimientos son realmente muy amplios y muy profundos. Y, bueno, quisiera advertir que, pese al carácter abarcador del título de mi intervención, por razones de tiempo, voy a transferirme solamente a dos libros de Amparo Dávila, a Tiempo Destrozado, de 1959, y a Árboles Petrificados, de 1977. Música concreta también podría estudiarse, desde el punto de vista que estoy proponiendo, el de los ciclos cuantísticos, puesto que se integra, digamos, en torno al tema de la locura. Pero, bueno, prefiero limitarme a estas dos obras. Paso entonces a leer el texto. Cualquier lector cuidadoso de los cuentos que Amparo Dávila ha venido publicando desde su primer libro de este género, Tiempo Destrozado, de 1959, hasta 2009, fecha de su libro más reciente, Los Cuentos Reunidos, puede anotar un conjunto de afinidades, un estilo pulcro y cosmopolita, tanto en el discurso de sus personajes como en el de los narradores. Temas orientados hacia la vida interior de los personajes, espacios geográficamente imprecisos, tiempos igualmente con escasas marcas, aunque en general identificables con el siglo XX. Casi podría hablarse de un estilo definido y mantenido a lo largo de décadas. De hecho, varios críticos han notado este fenómeno. Así, por ejemplo, y para proceder cronológicamente, se ha observado respecto a Tiempo Destrozado, su condición de libro como conjunto y no como mero agrupamiento de textos, a partir de la ausencia de rasgos precisos, incluso de la acumulación de rasgos contradictorios, en la caracterización de entes terroríficos que abundan en sus cuentos. Entes como el huésped del cuento homónimo que es tan famoso realmente, o como los que atormentan al protagonista de Alta Cocina, o como el que aterroriza a la protagonista de la celda, o como los inolvidables Moisés y Gaspar. O se ha visto un factor cohesivo en el sufrimiento, tema presentado por fragmentos de un diario, cuyo protagonista es un buen representante, bueno, estoy citando, es un buen representante de la galería de personajes que entre el dolor físico y el padecimiento mental recrean el resto de las historias de Tiempo Destrozado. Esta es la cita de Berenice Román. De modo similar a como se ha identificado una imposibilidad de alcanzar relaciones felices, no solo en ese libro, sino también en música concreta. Y voy a citar a Maricruz Castro Ricalde. Está marcado el tópico de la imposibilidad de las relaciones felices de pareja, que si deseáramos indagar en él, tendríamos que tomar como parte de nuestro corpus los dos relatos de Tiempo Destrozado y todas las historias de música concreta. Hasta ahí la cita. No obstante, hasta donde sé, ningún crítico ha estudiado los libros de Dávila desde la perspectiva o con los instrumentos analíticos de la teoría de los short story cycles o de los ciclos cuantísticos, denominación que adoptaré, aunque estoy consciente de que hay distintos nombres en inglés para este tipo de texto, bueno, en inglés porque es donde surge esta teoría, y también diversas traducciones de esos nombres al español. Los libros de Dávila ni siquiera figuran entre las obras representativas de los ciclos cuantísticos en México o Hispanoamérica en los estudios dedicados al tema, estudios como uno de Luis Leal de 2006, otro de Gabriela Mora de 1993 y otros más que se han publicado. Esto, obviamente, podría obedecer a que no sean en realidad ciclos cuantísticos, pero, como trataré de argumentar, soy del criterio de que sí reúnen suficientes rasgos para ser tenidos por tales. Y, en todo caso, si finalmente no lo fueran, puesto que no se trata de presionar o de forzar las cosas, ni tampoco el valor de estos libros y de sus cuentos depende de su inclusión en ese conjunto, la propuesta me permite estudiarlos de modo sistemático y detectar varios elementos de cohesión y relaciones internas que sí pueden destacar ese valor estético. Ahora bien, ¿en qué consiste esa teoría? Brevemente, está formada por varios estudios sucesivos que comenzaron con el libro, cuyo título voy a traducir, igual que todos los demás, Ciclos Cuantísticos Representativos del Siglo XX, Estudios en un Género Literario, de 1971, de Forrest Ingram. Y que siguieron con el ciclo cuantístico, Manual y Guía de Referencia de un Género, de 1989, de Susan Mann. El artículo La Secuencia Cuantística, un libro abierto, también del año 89, de Robert Locher, Notas Teóricas en Torno a las Colecciones de Cuentos Integrados, de 1993, de Gabriela Mora, es un capítulo de un libro de ella sobre cuentos hispanoamericanos. La novela compuesta, El ciclo cuantístico en transición, de 1995, de Margaret Dunn y Anne Morris, y otras obras más recientes. En el ámbito hispánico, la obra más importante es el libro colectivo El Ojo en el Caleidoscopio, compilado por Pablo Brescia y Evelia Romano, publicado por la UNAM en 2006, y que reúne estudios tanto teóricos como críticos y de carácter historiográfico, entre ellos las contribuciones de Enrique Anderson Invert, Gabriela Mora y Luis Leal. Uno de los presupuestos comunes a estas teorías, pues realmente son varias, no se trata de una sola, aunque me estoy apoyando básicamente en la primera, en la de Ingram, es la existencia de un tipo de libro de narraciones que se diferencia tanto de los libros de cuentos de tipo misceláneo, como de las novelas, pero que oscila entre ambos extremos, y que cuenta con suficientes rasgos propios, como para conformar un género aparte. Ejemplos de ciclos cuantísticos son Las Mil y No Noches o El de Camerón de Bocaccio, aunque el término suele reservarse para obras más recientes, como Dublineses de James Joyce o Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, entre cuyas partes se dan relaciones más complejas y sutiles que las determinadas por una historia de Amarco, como sería el caso de Las Mil y No Noches o del de Camerón. Esas relaciones se encuentran en el centro de la definición que dio Forrest Ingram cuando afirmó, y lo voy a citar personalmente, definiré un ciclo cuantístico como un libro de cuentos unidos unos a otros por su autor, de tal modo que la experiencia sucesiva del lector en varios niveles del patrón del todo modifique significativamente su experiencia de cada una de sus partes componentes. Hasta ahí la cita. Es decir, que la lectura de un cuento tras otro y supuestamente en el orden en que son dispuestos y presentados por su autor, puesto que eso sí hay que indicarlo, presupone esa disciplina, digamos, por parte del lector y no el lector que lee de manera a saltos, digamos, o de atrás hacia adelante. En fin, que esta forma de lectura acabará por generar una experiencia total que influirá en la composición de cada una de las partes. Los elementos que permitan estudiar una obra desde este punto de vista se dividen en dos grupos. Ingram los llama patrones estáticos o de índole externa y patrones dinámicos o internos. Los externos incluyen el título, prólogos o epílogos, cuando los hay, un dispositivo de marco que sería una historia que presenta e incluye a todas las demás, también cuando las hay. La indicación de divisiones por medio de números, de capítulos o de títulos, un incremento en la extensión a medida que la serie progresa o una alternancia de cuentos y de lo que podrían denominarse intercapítulos, viñetas o textos similares. En cuanto a los patrones dinámicos o internos, pueden ser temas, motivos conductores, espacios, como son espacios comunes, por ejemplo, personajes, a veces personajes que van de un cuento a otro, aunque esto no siempre sucede, estructuras de cuentos individuales, entre otros. La teoría de Ingram y las que le han seguido incluyen otros elementos de caracterización y, bueno, comparto muchos de esos elementos, aunque discrepo de otros, como hacer descansar demasiado la identificación de este llamado género en la intención nunca muy clara ni muy conocible de los autores. Pero no voy a detenerme mucho más en este tema, prefiero pasar a los libros de Amparo Dávila y tratar de resumir por qué podrían ser ciclos cuantísticos y qué consecuencias podría tener esa apreciación en la lectura de estos libros. Comenzando por Tiempo Destrozado, es necesario advertir de entrada que no muestra patrones, digamos, estáticos o externos evidentes, pues no hay una historia de marco, los cuentos, que son dos en total, tienen títulos independientes unos de otros, no hay indicios de que la extensión progrese a medida que avanza el libro, tampoco hay una nota introductoria ni un epílogo que intenten guiar al lector u ofrecerle pistas de cohesión. La publicación suelta de algunos textos antes de pasar a integrar al libro, como es el caso, por ejemplo, del cuento del huésped, también nos habla de una libertad en su génesis que no apunta hacia un ciclo concebido como tal desde su inicio. Es lo que en la teoría de Ingram se denominaría un ciclo completado, es decir, un libro que se integró con textos que en parte ya estaban publicados previamente. El único patrón estático podría ser el título del conjunto, es decir, tiempo destrozado, pero lo examinaremos posteriormente por su imbricación con los elementos temáticos del libro. No obstante, la falta de marcos externos es coherente con la observación que hizo Luis Leal para los ciclos cuantísticos que él denomina cuentos entramados. Bueno, para los ciclos publicados a partir de la década de 1950 y cito a Leal, el cuento entramado contemporáneo ha ido cambiando con respecto a estructuras anteriores. Se ha abandonado el marco externo unificador para narrar los cuentos ya desde la perspectiva del personaje protagonista, ya del narrador omnisciente que los entrama refiriéndose de cuando en cuando a episodios anteriores o repitiendo las imágenes como en la poesía. Hasta la cita. Lo que sí puede resultar útil es examinar los patrones dinámicos o internos que según Ingram abarcan tanto patrones de recurrencia como de desarrollo. Los de recurrencia pueden ser repetición de temas, repetición de motivos o de motivos conductores, espacios, símbolos, personajes, palabras, en tanto que los patrones de desarrollo lineal pueden ser por ejemplo acciones cronológicamente secuenciales, multidireccionales, con expansiones o profundizaciones de sentido, etc. Y en tiempo destrozado pueden identificarse varios, sobre todo de recurrencia. Desde este punto de vista pues puede advertirse que independientemente de que el narrador participe o no del mundo narrativo, su focalización es interna en todos los casos y casi siempre fija, lo cual constituye una limitación cognitiva importante para narrar el mundo fictivo y contribuye sin duda a explicar la percepción de homogeneidad del conjunto. Incluso esa limitación justifica carencias o insuficiencias de información que como lectores podemos experimentar a menudo. Esa focalización es muy perceptible en los cuentos donde el narrador funge también como personaje. Pasa por ejemplo en el primero de los cuentos Fragmentos de un Diario. Aquí el protagonista anónimo recordarán que es un personaje que en la versión inicial es decir en la primera publicación de este cuento se denomina precisamente un masoquista y por las prácticas también se puede ver que es un masoquista solo relata aquello que queda en su campo visual como lo que alcanza a ver de su vecino el señor Rojas cuando pasa acompañado de una mujer pero no lo que sucede dentro del departamento una vez que la pareja ha entrado cito el texto estaba justamente en el séptimo grado de la escala del dolor cuando fui interrumpido cruelmente por mi constante vecino que subía acompañado por una mujer la miré hasta que se perdieron tras la puerta del departamento hasta ahí la cita también en Moisés y Gaspar José Kraus el protagonista puede evocar sus recuerdos de infancia y adolescencia compartidos con su hermano Leónidas pero no puede y de hecho no nos dice gran cosa acerca de lo que ocurrió durante su ausencia empezando por las circunstancias de la muerte de Leónidas que le son comunicadas solo en parte por la portera del edificio o por informantes no especificados tampoco por ejemplo se puede entrar en el mundo interior de Moisés y Gaspar y él no lo logra dice me hubiera gustado saber qué pensaban entonces esto está indicando una restricción de conocimiento pero la focalización interna también puede advertirse en relatos donde aquella coincidencia no se da y bueno aquí tiene toda una serie de ejemplos y de citas pero creo que es suficiente con lo que les he mostrado para probar de alguna manera que esa focalización es muy limitada y que contribuye a crear esa atmósfera a veces un poco asfixiante pero indudablemente seductora de estos cuentos el tiempo de la enunciación de la historia de la historia en curso perdón es también similar en todos los cuentos es el pretérito ahora he diseñado este elemento puesto que la mayor parte de los cuentos que se han escrito en este mundo y sobre todo los más tradicionales están escritos en ese tiempo por tanto es un rasgo demasiado general cuya presencia en este caso solo subrayaría la unidad general que otros elementos van construyendo en cambio el tiempo de lo enunciado la época a la que se corresponden los acontecimientos si parece ser una característica funcional pese a su imprecisión esta por otra parte es frecuente en los ciclos cuantísticos como ha observado Ingram el tiempo en estos ciclos es principalmente psicológico o simbólico o mítico en tiempo destrozado no hay fechas ni abundan las referencias datables con exactitud solo pueden detectarse indicios que lo mismo podrían situar las tramas a finales del siglo XIX que en la primera mitad del XX o hasta la fecha de publicación de los cuentos aislados o en forma de volumen aunque ciertos aires de época y algunas referencias vagas harían preferir las fechas más recientes dentro del siglo XX algunos de esos indicios son por ejemplo las menciones a las edificaciones alumbradas con electricidad bueno pues sabemos que la electricidad y otros inventos digamos que voy a mencionar son datables con bastante precisión las sinfonolas las rocolas o los gramófonos la radio comercial el automóvil el teléfono el telégrafo y una marca de perfume para damas que fue famosa a partir de 1936 además de la mención al rock and roll que es típico de la década de 1950 la vaguerad pues lejos de significar un borrado de las marcas temporales contribuye a acotar los hechos dentro de ciertos límites en cuanto al espacio que como ha notado otro de los estudiosos de este tema James Nagel después de bozar la historia del género en los Estados Unidos es la continuidad más persistente en la forma no constituye en tiempo destrozado ese mundo homogéneo en forma de cápsula que se aprecia en muchos ciclos y que debe tanto a las relaciones de los ciclos con la literatura costumbrista y a su interés por las escenas y por el color local de ahí por ejemplo la abundancia de relatos centrados en personajes y con escasa acción narrativa como puede verse en uno de los libros representativos de este género Winesburg, Ohio de Sherwood Anderson la tendencia cosmopolita del libro de Dávila evidente en tramas que se desarrollan en espacios básicamente urbanos y anónimos no haría pues esperar algo así más bien apunta en un sentido diferente en el sentido de la indeterminación o ausencia de referencialidad en términos realistas otro rasgo revelador de unidad procede de los protagonistas entendiendo por protagonista o héroe como lo distinguió Vladimir Propp una función pero en este caso asociada de manera estable a un personaje tenemos que aunque en 6 de los 12 cuentos del libro los protagonistas son hombres o mujeres anónimos y en los 6 restantes son personajes con nombre o apellido todos excepto uno desempeñan en todo o en parte el rol de héroe víctima en la nomenclatura de Propp o de protagonistas pacientes en otra nomenclatura la de Claude Bremont a modo de ejemplo el protagonista de fragmentos de un diario si bien está diseñado funcionalmente como agente al principio puesto que tiene un propósito aun cuando ese propósito sea sufrir ejercitarse en el aprendizaje del dolor lo cual es su razón de ser pues según afirma yo me elevo al dolor al dolor que ejercito día tras día hasta lograr su perfección pues este personaje termina enamorado de una joven que pone en riesgo su objetivo y lo suma en el temor con ello el héroe queda en una posición defensiva con lo cual ha cambiado su rol en el cuento y sobre todo por sus rasgos es una víctima asumida él se caracteriza a sí mismo de manera directa de la siguiente forma acostumbrado como estoy a sufrir injusticias necedades y maltrato en fin es un héroe muy curioso porque su acción y su objetivo se dirigen a profundizar una condición que ya es la de víctima y en ese sentido si lograra su realización su triunfo sería su derrota total su autodestrucción otro ejemplo o mejor dicho otros la protagonista del huésped logra generar acciones orientadas a su objetivo pero solo porque su diseño inicial como personaje fue el de una víctima de su marido quien no contento con la relación fría que le imponía le lleva a la casa un curioso ser de rasgos monstruosos y de comportamiento agresivo también sucede por ejemplo en un boleto para cualquier parte cuyo protagonista percibe como una amenaza tan intolerable la visita de un señor desconocido que opta por abandonar todo y huir de su casa Gabriel Valle en la quinta de las celosías comienza como agente o buscador va en busca de Hanna con las intenciones más románticas de conquistarla pero termina apresado en el espacio macabro y fétido de ella bajo una lluvia de golpes cuyo origen apenas alcanza a identificar el personaje que constituye la excepción tampoco puede jactarse de salir con una victoria limpia o clara es Durán en final de una lucha Durán comienza como víctima al ser agredido en su identidad por la presencia de un doble es un desdoblamiento de su propia personalidad se convierte entonces en un héroe buscador o agente al perseguir al doble por diversos puntos de la ciudad al final se deduce que lo ha matado pero como es evidente por la naturaleza de este tema del doble ha destruido una parte de sí o de su persona no obstante el factor principal cohesivo parece proceder del título del libro este está tomado del título de uno de sus cuentos lo cual formalmente podría ser un indicio de falta de unidad pues no se está designando al conjunto con un término abarcador y que no aparezca en ninguna de sus partes constitutivas como sí podría ser el caso de dublineses de Joyce o de montevideanos de Mario Benedetti sino que se sigue la práctica de seleccionar unum e pluribus es decir uno de muchos o entre muchos pero igualmente podría indicar un tema que estuviera presente en todos o en la mayoría de los cuentos pues lo que sí parece claro es que siguiendo la clasificación de Gerard Genet en umbrales se trata de un título temático de tipo metafórico como esta segunda posibilidad depende de la interpretación tanto de lo que ese título significa en el cuento como de lo que podría significar como designación de todo el libro la única opción es averiguarlo y el examen del cuento formado por un bloque introductorio escasamente predicativo que indica una caída y cinco bloques narrativos que protagoniza el mismo personaje femenino en distintas edades puede llevar a la idea de que el tiempo destrozado sea un segmento de vida roto o destruido pues cada bloque termina con el personaje con esta mujer en distintas edades desde que es niña hasta que ya es adulta al borde de la muerte o asociado a muertes que lo contaminan y amenazan aquí cabe advertir que sé como lector de las entrevistas de Bábila que la circunstancia biográfica que dio origen al cuento tiempo destrozado fue una operación quirúrgica y que lo tematizado desde ese punto de vista es el efecto perturbador de la anestesia pero en parte porque eso nunca se menciona en el texto es decir el texto nunca menciona ni siquiera alude a un quirófano o algo por el estilo y en parte porque prefiero estudiar el libro como un sistema donde los temas una vez presentes se definen entre sí por relaciones de contiguidad y no necesariamente como un trasunto de experiencias personales opto por una lectura que se sostenga lógicamente y que no recurra a la clave biográfica siguiendo entonces la hipótesis basada en la interpretación mencionada en esa interpretación quecho del cuento tiempo destrozado podría haber tiempos destrozados es decir vidas parcial o totalmente arruinadas en varios de estos cuentos y esto sí parece confirmarse así en fragmentos de un diario la presencia de una posible pareja una mujer a la que el personaje masoquista ama amenaza con destrozar su ya de por sí extraña vida que es una ruina bien organizada sometida a horarios y a disciplinas en el huésped el ser monstruoso trastorna la vida de la mujer que acabará matando para poder librarse con lo cual digamos la destrucción sería doble la que le impone el marido más la que tiene que asumir ella para poder liberarse en un boleto para cualquier parte el desconocido percibe como siniestro perdón el desconocido percibido como siniestro desata la huida sin regreso del protagonista quien abandona su trabajo su casa y todo lo que ha sido hasta entonces en la esquina de las elucías la mujer amada termina destruyendo físicamente al joven en la celda un personaje que simplemente es denominado él y que nunca es descrito será la causa del estado lamentable en que la joven terminará según se interpreta o se lea el final de este cuento la celda puede que termine en un manicomio rodeada de alimañas o en un castillo gótico en la celda de un castillo gótico en final de una lucha alguien tan íntimo y cercano al protagonista como el propio yo lo retrotrae al momento más importante pero también al más doloroso de su vida el del amor de pareja como imposibilidad en alta cocina el hombre que quedó marcado perdón el hombre quedó marcado para siempre por el sufrimiento que experimentó de niño y su dolor se renueva periódicamente dice que cada vez que llueve no puede evitar volver a ese momento terrible de su vida a esa época en muerte en el bosque el esposo víctima huye hasta del género humano y queda preso en el cuerpo de un árbol en la señorita julia la joven acaba loca sin trabajo sin novio y abandonada en el espejo tanto la madre del protagonista como este mismo quedarán en un sanatorio condenados a contemplar su terror y en Moisés y Gaspar los seres que responden a estos nombres conducirán a José de casa en casa en un descenso indetenible hasta la soledad absoluta y el rencor contra su hermano contra la vida de ahí que el tiempo como segmento vital frustrado podría ser un tema articulador del libro a modo de eje y que todos o la mayoría de los cuentos podrían mostrar ese tiempo o esa vida arruinados de diversas formas para retomar y extrapolar una caracterización de James Neagle el libro estaría entonces temáticamente unificado por un motivo resumiendo entonces lo analizado hasta aquí se tiene como patrón estático o marco un tema unificador extraído del título del libro una vida o parte de ella frustrada y como patrones dinámicos la focalización interna con frecuencia fija historias ambientadas con cierto rango de probabilidad en la primera mitad del siglo XX en una época cercana a la década en que fueron escritos y publicados los cuentos es decir 1950 y ubicados en espacios imprecisos aunque en varios casos se puede deducir que se trata de zonas de lengua española uno tiene la intuición incluso de que se trata de espacios casi siempre mexicanos pero bueno es un poquito más difícil de demostrar a nivel de referentes o de tipo de lengua y cuentos protagonizados por héroes víctimas si no son en todos los casos los componentes más típicos de un ciclo cuantístico parecen al menos suficientes para afirmar que estamos ante una obra de estas características es decir ante un ciclo resta entonces examinar algunas de las consecuencias de esa condición genérica una primera consecuencia deriva de las restricciones implícitas en la focalización y en la configuración temporal y espacial y es un posible efecto de incertidumbre en el lector implícito ante déficit de información muy notorios que van más allá de los frecuentes en cualquier narración del siglo XX o ante informaciones fuertemente contradictorias dicho lector digamos el lector implícito como se sabe no puede percibir nada que los personajes o el narrador que focaliza por medio de sus sentidos y de sus conocimientos no perciban o no describan con un mínimo de precisión y en los cuentos de tiempo destrozado se da la paradoja de por una parte mostrarse seres anómalos o de conductas extravagantes o extrañas ya mencionado este individuo de fragmentos de un diario que tienen una escala del dolor que es por lo menos para mí siempre ha sido muy enigmática no sabía que el dolor pudiera clasificarse de manera tan tan estricta un boleto para cualquier parte y muerte en el bosque también nos muestran seres totalmente extravagantes extraños o en el caso del cuento el huésped tampoco sabemos nunca quién es cómo es ese individuo en fin hay toda una serie de personajes que nos están de alguna manera exigiendo datos para poder ser imaginados o inteligidos de manera mínimamente coherente y por otra parte se da la paradoja de describirlos con rasgos escasos o con frecuencia contradictorios en medios que ni siquiera ofrecen la claridad de los espacios y tiempos de lo maravilloso como sería el espacio exótico alejado del tiempo porque aluden a espacios y a tiempos cotidianos y conocidos pero con vaguedad sin que nunca se afirme que son ellos ahora bien y esta sería la segunda consecuencia si a lo largo del libro ese desconcierto puede mantenerse la repetición de ese modo de narrar y de estructurar el mundo puede ir configurando una respuesta a las preguntas que los textos generan y con ello se va estableciendo un pacto de lectura esa respuesta puede ser que esos textos responden a una poética basada en carencias y contradicciones y que habrá digamos cabos sueltos que nunca van a llegar a concretarse o a explicarse de manera armoniosa y a esa conclusión se va llegando de modo progresivo como resultado de la acumulación de afinidades es decir si eso en el primer cuento podría resultar inquietante a la altura del tercero yo creo que cualquier lector mínimamente razonable se da cuenta de que así es este libro y de que no le va a decir nada que no lo haya dicho ya y este es también un pacto de lectura un pacto de veredicción una tercera consecuencia se relaciona con el tipo de personaje que predomina y aquí cabe observar dos cosas que los personajes contribuyen a crear una galería de seres atacados asediados victimizados por distintas fuerzas y que esas fuerzas tienen en común el originarse en el entorno cotidiano del héroe y en su círculo más cercano que puede ser la pareja la familia a veces una mezcla de ambos o a veces el propio héroe esas fuerzas además son el vector de la destrucción vital o del llamado tiempo destrozado que condena a los personajes identificar esa característica en el mundo de los personajes junto con las demás afinidades del patrón dinámico mencionadas permite como cuarta consecuencia notar similitudes o ecos entre cuentos con la posibilidad de comparación y de interpretación de una pieza a la luz o bajo el influjo de otras de las piezas del propio libro así luego de leer el primer relato fragmento de un diario parece evidente que la quinta de las celosías lo reproduce en esencia hay un paralelismo entre héroes inicialmente buscadores y mujeres amadas que representan un peligro y una imposibilidad para aquellos incluso en el segundo cuento es decir en la quinta de las celosías la secuencia narrativa es más extensa que en el primero y se puede comprobar que para Gabriel Valle el protagonista la amada es una especie de circe malvada que vive en su isla y que le va a cobrar muy caro el ingreso a ese espacio por otra parte varios rasgos de el espejo como los personajes en este caso hijo y madre y un espacio el sanatorio u hospital así como las preocupaciones del hijo por la salud de su progenitora llevan hacia el cuento un boleto para cualquier parte y permiten volver de regreso con más preguntas de las que ya de por sí deja sin responder cada historia tomada por separado preguntas como ¿se puede establecer una relación de equivalencia o paralelismo entre el padre muerto en el espejo y el personaje ominoso tétrico que llega en busca del protagonista de un boleto para cualquier parte aquella figura a la que no se quiere enfrentar y de la que se huye con pavor en un boleto siempre temiendo que lleve una noticia culpable en relación con la madre para el héroe es de algún modo la que no se puede nombrar ni describir y que aterroriza a madre e hijo en el espejo digo quizás son preguntas ya demasiado retorcidas pero pienso que sería legítimo formularse hay una especie de terror familiar nunca claramente manifiesto en estos dos cuentos y es lo que trato de averiguar yo si hay alguna relación que se puede establecer y en caso de que pudiera establecerse esa relación ¿por qué inspiraría el padre tanto terror y tanta conciencia de culpa en el cuento un boleto para cualquier parte o qué insensatez es la palabra que textualmente se usa en el espejo habría obligado a reconocer a madre e hijo en el segundo relaciones igualmente complejas pueden establecerse retrospectivamente entre Moisés y Gaspar y el huésped en ambos relatos los protagonistas reciben de personajes muy cercanos el hermano el esposo según uno o el otro el mandato de vivir en compañía con seres terribles que aquellos matan o tienen el deseo de matar puesto que José Krauss si no mata a Moisés y Gaspar es de puro milagro pero ganas no le faltan y el paralelismo entre el esposo del huésped y el hermano de Moisés y Gaspar plantea más preguntas sobre todo a este último cuento donde las relaciones entre los hermanos tienen más indeterminaciones y matices que las observables entre la pareja de esposos la más motivada porque flota en la mente de José Krauss es si se trata de una encomienda malintencionada de parte de su difunto hermano como sin duda lo fue la imposición del marido en el huésped José reflexiona al final del cuento de Moisés y Gaspar cito Leónidas 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 no quiero pensar ni creer que me condenaste fríamente o que decidiste mi ruina hasta ahí la cita y aunque inmediatamente después parece exculpar a su hermano el argumento es enigmático sé que es algo más fuerte que nosotros no sabemos que es ese algo más fuerte que ellos el paralelismo sin embargo puede ayudar a comprender la situación inclinando la balanza hacia el lado de una decisión perversa por parte de Leónidas y aunque esto último no daría respuesta a las nuevas preguntas que lógicamente podrían surgir preguntas como por qué querría Leónidas condenar a José si éste muestra en todo momento a su difunto hermano como un individuo afectuoso o si tuvieron algo que ver Moisés y Gaspar con la decisión de Leónidas de quitarse la vida o qué significan simbólicamente Moisés y Gaspar en la vida de Leónidas etcétera al menos ayudan a reducir en un ápice la gran cantidad de determinaciones con la que este cuento deja al lector implícito y al lector real y a todos los lectores porque es un cuento realmente enloquecedor justo al final del libro cuando deberían aparecer algunas certezas que permitieran efectuar síntesis para comprender el conjunto bien hasta ahí entonces los comentarios sobre tiempo destrozado pasemos entonces a examinar un poco más brevemente árboles petrificados este libro parece cohesionado también por varios rasgos de tipo temático temporal espacial figural etcétera de entrada e incluso luego de varias lecturas se tiene la impresión de estar ante un conjunto internamente estructurado veamos algunas características el espacio menos impreciso en este libro que en tiempo destrozado es México en 8 de sus 12 cuentos exactamente la ciudad de México en 5 de ellos y casi siempre el dato se deduce de alguna mención indirecta a nombres de sitios como las tiendas Sambor bueno ya se que hay Sambor en todas partes de México pero se refiere exactamente a uno de la calle Misa la colonia Juárez o una casa porfiriana en cuanto al tiempo del enunciado es decir la época no se precisa en ningún caso como es característico ya en la prosa de Dávila pero igualmente por indicios esparcidos aquí y allá como el uso normal de la televisión o referencias fugaces a obras que están bien datadas como la interpretación de los sueños de Sigmund Freud publicada en 1900 pero sabemos que en realidad es en 1899 o la montaña mágica de Thomas Mann de 1924 u otros más curiosos como un vestido del diseñador Cristóbal Valenciaga bueno a partir de estos elementos puede deducirse que se trata del siglo XX generalmente de mediados de ese siglo y si bien la persona gramatical en que están narrados los cuentos puede variar puede ser primera o puede ser tercera como también difiere de un texto a otro el grado de involucramiento del narrador en la trama la focalización interna y fija vuelve a ser constante es una constante no sólo observada en sólo no observada en un cuento Garden Party y aún en él puede identificarse como tendencia a relatar desde el mundo interior del protagonista que se llama Rogelio no obstante la afinidad más visible es la que atañe al tipo de personaje protagónico todos son mujeres casi siempre anónimas funcionalmente definidas también en este caso como pacientes o víctimas en al menos nueve de los casos y en dos de los tres restantes también pueden identificarse lapsos durante los cuales las protagonistas fungen como pacientes o víctimas nuevamente el cuento Garden Party es la excepción con un protagonista hombre y estas rarezas dentro del conjunto posiblemente obedezcan a que se trata de un cuento de 1956 muy anterior a los demás que acabaron por integrar este ciclo que desde el punto de vista de Ingram sería un ciclo arreglado y adicionalmente en once de los doce cuentos puede advertirse o al menos postularse una relación conflictiva entre el presente y el pasado del protagonista en este elemento la excepción sin embargo no es Garden Party sino la noche de las guitarras rotas establecido entonces el carácter del ciclo cuantístico de este libro y teniendo en cuenta la importancia del conflicto en cualquier obra narrativa veamos la forma en que la relación entre el presente y el pasado de los protagonistas se va perfilando como un tema axial y algunas de las consecuencias de este rasgo en el funcionamiento interno del libro el primer cuento El patio cuadrado está compuesto por medio de la juxtaposición de secuencias narrativas en las cuales una mujer anónima experimenta temores frente a distintos elementos o entes frente por ejemplo a un desconocido que intenta suicidarse frente a una muerta llamada Olivia con la que intenta establecer una comunicación frente a un hombre con un cuchillo que la persigue en sueños y el polvo negro de las alas de unas mariposas mientras habla con unos lectores del libro de Freud mencionado arriba frente a una superficie sólida como la tapa de un sarcófago que le impide regresar a respirar tras haberse arrojado a una alberca en una librería o biblioteca donde solicita un ejemplar del Rabin Alashí sabemos que es la protagonista sólo porque aparece en cada una de las secuencias y porque su declaración de efectuar un movimiento de retroceso al final de cada segmento va haciendo avanzar la acción no obstante su frase yo comencé a retroceder es ambigua puede significar que se interna en las habitaciones de la casa donde tienen lugar los extraños hechos alejándose del patio en movimientos de retroceso o puede significar también que se aleja de la escena inicial del suicida tanto en el espacio como en el tiempo hacia habitaciones que podrían ubicarse en otras épocas varios pasajes sugieren que podría tratarse de un relato onírico por la ausencia de una causalidad realista o incluso fantástica en el encadenamiento de las acciones por la referencia al libro de Freud que trata sobre los sueños por el valor quizás simbólico de esa búsqueda de una obra primigenia como el rabinal allí dentro de un estanque de agua en lo más profundo del recorrido pero eso no aclara el sentido en el cual podría entenderse el retroceso en el segundo cuento cuyo título es La Rueda otra mujer anónima sale de desayunar del restaurante de un Zambors de lo que podemos identificar como una zona céntrica de la Ciudad de México y mientras espera la hora de una cita pasea y siente la presencia de un joven que identifica como Marcos huye de él presa del terror pero en la huida ambos caen por un abismo que indica una ruptura con el referente mencionado es decir ya es obvio que no puede ser una ciudad normal y corriente como mágico y ella le reprocha sin hablar que la persiga y la quiera llevar a la muerte pero a poco empieza perdón poco a poco empieza a escuchar los ruidos de un timbre y despierta despierta en su habitación donde no hay ningún marco donde no hay peligros sino que está su empleada doméstica que le ofrece té y una vida cotidiana normal la mujer se prepara para ir a desayunar con una amiga en el mismo Zambors de la calle Misa del sueño y allí llega conversa animadamente sale a una cita y siente la proximidad de un joven llamado Marcos el texto termina con tres puntos suspensivos que sugieren el reinicio de la pesadilla circular que nos dificulta conocer los límites entre la vigilia y el sueño pero sobre todo y a los fines que aquí interesan el cuento permite identificar una oposición entre un presente tranquilo de vida cotidiana de rutina grata en una clase en una casa de clase media y un pasado tormentoso de un amor que se resiste a aceptar su muerte y que se erige como amenaza en una lectura sucesiva es decir uno a continuación del otro ambas protagonistas mujeres y víctimas podrían tener un problema similar una relación amorosa con Horacio en el caso del cuento inicial El pato cuadrado con Marcos en la rueda un final con muerte por suicidio o por accidente en ambos casos del hombre un pasado que se niega a aceptar a aceptar su final y amenaza con absorber y aniquilar a la sobreviviente y en este sentido el patio cuadrado podría precisarse como la historia de un retroceso en el espacio tiempo y no únicamente en el espacio es decir en esa casa de habitaciones alineadas y estaría presentando uno de los temas medulares de la colección aunque para saberlo haya que empezar a adentrarse en ella y luego mirar atrás desde luego proponer esta interpretación no implica desconocer otras interpretaciones que pudieran hacerse de ese cuento como una obra autónoma por ejemplo una lectura psicoanalítica cosa que también puede ser pero su consideración desde este punto de vista al menos ofrece la posibilidad de adjudicar sentidos partiendo de otras piezas cercanas dentro del propio libro y cuentos de la propia autora en un contexto reducido y con un procedimiento de análisis literario y no necesariamente de psicoanálisis digamos y si omitimos los cuentos La noche de las guitarras rotas y Garden Party en los que la postulación de ese conflicto entre presente y pasado implicaría análisis muy extensos los que le siguen Griselda El último verano Oscar La carta Estocolmo 3 y El pabellón del descanso son ejemplos bastante claros de ese significado amenazador y hasta destructivo del pasado para una serie de mujeres para poner un solo ejemplo en Griselda tanto la protagonista la joven Marta como la enigmática señora que da título al cuento se sienten vinculadas a un pasado en el cual dos hombres murieron Marta pudo reconstruir su vida con otro con otro hombre en tanto que Griselda quedó presa de su pasado y de ese hombre a quien le ofrendó sus ojos se los arrancó se los sacó de las cuencas y los arrojó a un extraño estanque donde crecen unas flores que parecen ser digamos sus ojos Griselda incluso parece una muerta alguien que regresa a su vieja casa solo para recordar a su difunto esposo y algún crítico la ha calificado como un fantasma sin más aunque en realidad en el texto no se dice esto Marta parece libre de ese pasado melancólico porque tiene un segundo novio pero el hecho de ceder a la tentación que sintió por un espacio claramente caracterizado como abandonado y siniestro cuya vegetación viciosa es el signo de una posible regresión indica que su pasado la asedia de algún modo como asedia a un personaje solo referido su madre que la ha llevado a San Jerónimo cerca de la Ciudad de México por el mismo motivo porque fue donde falleció su padre no obstante el cuento que sigue el abrazo da una versión diferente de esa relación temporal en él Marina es una mujer presentada como protagonista paciente víctima tanto de su pasado como de su presente dice el texto sentía el peso de un pasado plenamente vivido y la soledad presente que la envolvía hasta ahí la cita pero pasa a comportarse como agente al permitirse tener un deseo el de ver al hombre al que amó muerto años atrás en un accidente dice el texto sintió una imperiosa necesidad de verlo la noche avanzada una tempestad un corte súbito de electricidad y ruidos ambiguos conforman la atmósfera que permite la aparición del hombre o lo que como tal Marina percibió pues la perspectiva narrativa no permite hacer esa distinción es decir puesto que está narrado desde su perspectiva no sabemos en realidad apareció el fantasma del hombre o si es ella la que está percibiendo esto en todo caso él como fantasma que conoce el decoro que sabe como debe comportarse un fantasma no habla en tanto que ella pronuncia un discurso en el que su deseo se muestra colmado su amante muerto ha regresado ambos pueden ingresar a un tiempo sin relojes que los obliguen a separarse pues él tenía esposa y solo falta que ambos se entreguen a un abrazo que sellará su amor para siempre el abrazo no llega a consumarse pero la felicidad que ello le promete a la mujer basta para que entendamos que el pasado que regresa puede llenarla de felicidad y bueno este sería otro valor del pasado en el libro y el cuento final vuelve sobre el tema en árboles petrificados estoy refiriendo al cuento no al libro una mujer en condiciones y con rasgos psicológicos y morales similares a los de Marina se define a sí misma como víctima dice ella es de noche estoy acostada y sola todo pesa sobre mí como un aire muerto las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan llueve hasta ahí la cita la medianoche la lleva a recordar a su amante ausente y probablemente muerto en cualquier caso perteneciente a un pasado aunque no sepamos si cercano o remoto los recuerdos son interrumpidos por la llegada de su marido este sí es un hombre de carne y hueso presente que busca comida y canta que se acerca a verla mientras ella supuestamente duerme como hacen los monstruos y los hombres más amenazadores en otros cuentos de este y de otros libros de Dávila en el huésped en Oscar con los ojos abiertos el momento en el que él se mete en la cama y comienza a acariciarla marca la culminación de lo que significa para ella ese presente es decir es un peso insoportable ella no soporta a su marido y la imaginación es la vía de escape ella avanza en un automóvil a toda velocidad a encontrarse con su amante el espiritual y apasionado que alguna vez le regaló claveles rojos más hacia donde se dirige hacia el pasado donde estaban sus recuerdos y sería lo lógico hacia un futuro que es lo que ella desea puesto que este último se hace de deseos el futuro desde un espacio y un tiempo opresivos puede verse como una prolongación del pasado y desde ese punto de vista el pasado sería el único refugio su amante dice ella la ha estado esperando a través de los días y los años a pesar de la dicha y la desdicha y el encuentro se efectúa los anhelos de pasear tomados de la mano se cumplen la unión física total se consuma pero también como en el abrazo otro de los cuentos el tiempo se disloca y acaba por anularse dice vivimos una noche siempre nuestra lo cual sugiere muerte como también parece indicarlo la petrificación de los árboles a su alrededor y la suposición de la voz narrativa los árboles que nos rodean están petrificados tal vez ya estamos muertos a diferencia del abrazo aquí la unión de los amantes se produjo pero terminó en muerte en una eternidad fría y rígida como las piedras el espacio construido con las imágenes y los anhelos del pasado terminó en una forma de la muerte como quizá era inevitable desde ese lecho y desde las solicitudes carnales del marido que la mujer no deseaba puesto que árboles petrificados es la pieza final y le da título al conjunto tiene un peso fundamental en la articulación del libro como ciclo cuantístico y si en este cuento el presente es intolerable y la evasión hacia un futuro imaginario hecho del pasado conduce a una realización equívoca de la felicidad que termina en una especie de muerte de los amantes el balance es desolador no hay vía de escape el refugio se convierte en prisión de los amantes la mujer protagonista víctima puede huir de un presente agobiante pero los mundos que construye se convierten en nuevas prisiones finalmente puede notarse que el desenlace del último cuento con sus imágenes pétreas y sus amantes felices pero a la vez muertos puede ponerse en relación con el desenlace del primer cuento el patio cuadrado y su imagen de la protagonista que intentaba recuperar la superficie de la alberca para respirar luego de haber intentado obtener un libro imagen explícitamente asociada con la tapa de un sarcófago el pasado parece decirnos este libro de Dávila es amenazador destructivo falsa promesa ante un presente casi siempre irrespirable o de bienestar frágil engañoso y esto lo descubre una galería de mujeres o de personajes femeninos que representan 90% de los protagonistas del libro Amparo Dávila ha sido clara y enfática en rechazar afinidades con el feminismo bueno también ha rechazado que escriba cuentos fantásticos y creo que en general estamos de acuerdo que ha escrito muchos cuentos fantásticos pero libros como Árboles Petrificados explican sin duda el interés intenso que su obra ha despertado desde la crítica feminista y a este resultado estoy llegando por un análisis como es evidente de tipo formalista conscientemente dejado de enfoques ideológicos creo que digamos no habría una manera tan objetiva tan aséptica de llegar a un resultado como ese que es totalmente ideológico para concluir entonces puede advertirse como un análisis de estos libros Tiempo Destrozado y Árboles Petrificados con los conceptos aportados por las teorías de los ciclos cuantísticos no solo permite efectuar descripciones sistemáticas de sus recurrencias y afinidades sino también identificar y establecer relaciones internas que destacan la unidad de ambos libros y que nos permiten explicarnos muchas de las indeterminaciones que caracterizan a la narrativa de Amparo Dávila muchas gracias agradecemos mucho al doctor Sardíñez por este nuevo acercamiento a la obra de Dávila a partir de los ciclos cuantísticos y abrimos un ratito para preguntas sugerencias comentarios que tengan para el doctor Sardíñez los muchachos que van a leer al ratito sobre fantásticos tienen alguna pregunta muy claro o demoledor rotundo para hablar público sí sí bueno yo trato de de aplicar este concepto al interior de cada libro porque ver toda la cuantística de Dávila como un solo ciclo ya sería un poco más complicado y tal vez vaya más allá de las intenciones del método aunque comprendo que tal vez el título que le puse a mi intervención podría indicar eso ahora en relación con música concreta como libro había comentado muy brevemente que me parece que está unificado en torno a la locura como tema y creo que el propio cuento música concreta lo evidencia no o bueno podría es una de las lecturas en este caso tenemos a Marcela cuyo marido ella dice que la engaña con una mujer que vive en la calle Palen que da el número y todo lo ubica en la Ciudad de México pero que esa mujer se convierte en sapo y que la asedia entonces teniendo en cuenta lo raras que son las transformaciones a las metamorfosis de este tipo sobre todo en la literatura fantástica del siglo XX uno tiende a pensar que Marcela tiene algún trastorno mental pero el amigo de ella que es el que digamos se convierte en protagonista del cuento por mandato involuntario de Marcela parece un hombre muy razonable muy normal muy tranquilo no tiene nadie que lo traicione ni ve sapos en los alrededores de su habitación y sin embargo cuando él se acerca a esta mujer que es la que oye música concreta y la que justifica el título del cuento él también se empieza al parecer a sugestionar y ve como que la mujer se empieza a transformar en un sapo y la mata como una tijera ella es costurera y tijera a su alrededor y él la mata entonces o bien se le puede dar una interpretación fantástica al cuento y estaría vinculado con todo ese tema de las metamorfosis de tipo fantástico básicamente una ruptura sobrenatural digamos de la causalidad normal que se ha planteado al principio del cuento o estaría la explicación de la locura hay otros de los cuentos de de música concreta en los que también aparecen personajes que enloquecen que se van Arthur Smith creo que es uno de los primeros es un señor que como todos los días lee un periódico que se toma su café que se va muy vestido de saco para su trabajo y de pronto el día al que se refiere el cuento se pone a jugar con sus hijos en el patio de la casa en el jardín no recuerdo y al parecer experimenta una regresión una forma de la locura otra mujer en otro cuento que este ha tenido un aborto empieza a ver que los gusanos la asedian que salen de la tierra donde ella ha sepultado el bueno los restos de ese aborto entonces de alguna manera el tema de la locura se puede ir rastreando casi en todos los cuentos o probablemente en todos y es lo que a mi me permite ver por ejemplo que el cuento música concreta tenga esas dos interpretaciones una si se toma aisladamente puede ser un cuento fantástico como tantos otros o si uno lo lee en el contexto del libro donde el tema de la locura de alguna manera está flotando está diciendo yo soy el eje temático principal también se puede interpretar de esta forma en fin lo que creo para lo que creo que puede servir este método un poco anticuado un poco estructuralista etcétera pero para mi muy útil es no para limitar las interpretaciones o las lecturas de un texto de un libro sino para entender como justificadamente se pueden interpretar de dos de tres formas de todas las que permitan un concepto o más de un concepto vigente digamos en un libro ¿alguien más? bueno mi pregunta es ¿por qué se considera Amparo Dávila fantástica de la literatura fantástica y por qué no se considera que es literatura fantástica? ¿cuál sería ese límite? bueno ahí sí depende yo creo que no es la escritora sino más bien los textos ahí depende de cada texto en tiempo destrozado por ejemplo el propio cuento tiempo destrozado a mi no me parece que sea un cuento típicamente fantástico puesto que ahí estos bloques están indicando una serie de situaciones que pueden leerse como absurdas o como francamente oníricas pero tener una pesadilla no es una cuestión fantástica eso no rompe la causalidad normal que sería lo que sí suscitaría una una ficción fantástica la ruptura de la causalidad normal básicamente por un agente de tipo sobrenatural cosa que sí sucede o que podría suceder digamos en un cuento como El huésped ¿no? si el cuento El huésped tuviera suficientes elementos para que uno pensara que se trata de un chimpancé por ejemplo bueno pues no pasaría de un cuento donde hay una escena de crueldad o una serie de situaciones que indican la crueldad del marido pero la descripción contradictoria que da el narrador acerca de las características de este ser podría sugerir que se trata de un ente probablemente sobrenatural aunque las reacciones tanto de la esposa como de Lupita la empleada no permiten que uno afirme esto con toda claridad es digamos una de las características de los textos de Dávila que hacen por una parte más compleja la ubicación dentro de lo fantástico o no de sus cuentos y por otra parte es mucho más rica la lectura y creo que decantarse por una explicación o por otra podría ser de alguna manera imponerle un sentido que el cuento no tiene por eso creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de leer que está diciendo hasta donde lo dice que dice que no porque para poder decir que hay una una situación sobrenatural por lo menos desde el punto de vista de las teorías que yo sigo tendría que haber una ruptura de la lógica de la causalidad que el cuento está estableciendo y esa ruptura tendría que verse en el propio texto no sería una atribución del lector o del crítico sino que el cuento la justificara no sé si respondo a su pregunta Sí Gracias ¿Alguna pregunta? No, ya no hay preguntas Bueno le agradecemos nuevamente al doctor José Miguel Sardiña su presencia y esta propuesta de análisis de Amparo de Ávila distinta que muchos desconocíamos este concepto de ciclos cuantísticos y bueno le agradecemos con un agradecemos su participación y los invitamos a que se queden justamente a la mesa de lo fantástico en la que van a participar algunos de ustedes que están por aquí presentes y que se queden por supuesto a todas las demás actividades que tenemos estos días nuevamente muchas gracias al doctor Sardiñas y gracias a todos sucesos Gracias.